El gobierno ha dicho que necesitan 1.200 millones de dólares para cancelar la deuda a corto plazo y adquirir otra con largo periodo de pago. Para miembros de fundes sería una especie de desahogo fiscal temporal, agudizando aún más el problema futuro. Va a ir incrementando algo la deuda en un contexto ahora de subida de tasas de interés. Entonces los pagos por intereses que ya, como se dice, alcanzan los 700 millones pueden dificultar el pago. En el año 2019-2020 estaríamos en una situación de nuevo complicada. Es solo postergar el impacto y trasladarlo unos cuantos años más. La solución entonces es dejar a un lado préstamos e impulsar la economía que para esta fundación va a paso lento, tanto que le pusieron un calificativo. La economía zombie, en el sentido de que no es que el zombie haya nacido con este gobierno, el zombie es producto de un proceso. No es una economía que tenga un corazón que le haga funcionar y que le palpite y que le haga mover el organismo. Es decir, es una economía prácticamente muerta en ese sentido porque no ha encontrado los motores. Y finalmente es una economía que tiene desorientado el cerebro, no tiene conducción. Es decir, no sabe para dónde va, como los zombies. Ante una posible reforma al sistema de pensiones encaminada en solucionar problemas fiscales o la creación de nuevos impuestos, lo interpretan como una amenaza desesperada. Aunque la última opción para el doctor Roberto Rubio es viable. Para miembros de Funde también se tiene una deuda en el tema de empleabilidad, ya que según ellos anualmente 70 mil personas entran al mercado laboral, pero de ese total solo el 10% logra obtener un empleo formal. Esto lo que viene a hacer es incrementar la economía informal, esto lo que hace es incrementar la migración y esto lo que hace es incrementar lo que nutre a la violencia. Su opinión difiere a la defusada sobre que a finales de agosto el Ejecutivo podría ya no tener liquidez económica, ni siquiera para pagar salarios. No creemos que para agosto pueda caer en un impago, porque como ustedes vieron el gobierno incluso tiene todavía un margen para endeudarse sin pasar por la asamblea. Estas fueron parte de las valoraciones emitidas por la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, con las que buscan generar conciencia, pero más allá, soluciones reales y perceptibles para el país. Para el noticiero, Wendernández. Gracias. Gracias.